que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual ya estamos equipados estos maravillosos horóscopos para ti 2020 aria expresión de primero os invito a suscribirse aquí el caño tú si no lo habéis hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre os traigo con caño y respeto hacia vosotros si además estás atravesando un mal momento en tu vida y no sabes poder tirar te lo pongo muy fácil manda un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudar los instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides amigo amiga aries darle un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual para que nos vemos en vivo y en directo no te pierda la notificación y ahora sí vámonos con estos maravillosos horóscopos que tengas un año fantástico feliz 2020 aries dale con todo fuerza energía positividad te lo digo de corazón para ti y empezamos con el mes 1 enero vamos a ver cómo te va a ir en enero aries prepárate porque aparte de tus miedos y tus inseguridades que llevas arrastrando un tiempo quitándome esa particularidad te vas a dar cuenta que empiezas con mucha fuerza con mucha energía y sobre todo con el dinero a favor tuyo si tú eres de las personas que realmente querías montar un negocio o cambiar de empresa o de trabajo o hacer algo nuevo prepárate en enero porque realmente por lo menos el dinero va a fluir muy pero que muy bien para ti así que mejor momento que el dinero también nos ayuda mucho que nos da pues ciertos aspectos para que realmente ya te vayas poniendo las pilas te vayas visualizando con el dinero en tus manos e incluso también a nivel sentimental si estás solito o solita no te despistes amigo porque algo maravilloso va a sucederte que ya tienes pareja pues amigo amiga relájate y disfruta deja los miedos a un lado fluye y de esta manera también irás muy bien con respecto a tu pareja de acuerdo vámonos al mes 2 a febrero febrero te veo con fuerza con entusiasmo con seguridad te veo triunfando arias ha escogido el ritmo ya por fin y sobre todo tú te vas a planificar muchas cosas cosas de hacer y te vas a dar cuenta que el mes 2 vas a fluir muy bien vas a arrancar y sobre todo no te veo casi ninguna dificultad porque cualquier cosa que suceda en el camino te vas a dar cuenta que con esa fortaleza esa seguridad ese entusiasmo que tú vas a tener vas a fluir muy pero que muy bien así que qué mejor momento que sigas dándole fuerte que sigas con esa energía con esa actitud y de esa manera saldrás airoso de cualquier circunstancia vámonos al mes 3 bueno en marzo prepárate porque nos hablan de familia seguramente a lo mejor algo suceda que tengas que arreglar aries algún aspecto alguna situación o que a lo mejor pues si ya tienes hijos porque a lo mejor tengas en un poco de caos alrededor tuyo bueno es muy importante que te relajes en el mes 3 en marzo y sobre todo intentes llevar con calma las cosas que sucedan que tú descubres que tienes gente falsa y poquita a tu alrededor pues amigo amiga a qué estás esperando para que semestre los quites en medio y así también puedas fluir que alguien de tu familia viene a pedirte ayuda en plan auxilio pues también tendrás que ayudarlos recuerda que todo en la vida se nos devuelve de acuerdo pero eso sí lleva la paz interior contigo mismo y no pues buen momento si tú querías comprar una casa o una vivienda tendrás que esperar un poquito de acuerdo venga vámonos al mes 4 mes de la suerte de la prosperidad de las buenas noticias de las llamadas de los encuentros te vas a dar cuenta que algo maravilloso aries te va a pasar el mes 4 en abril te veo triunfando te veo con elegancia con clase con disciplina y sobre todo realmente triunfando y haciendo las cosas de lo que tú quieras te vas a dar cuenta que tú quieres vaya un negocio se va a dar o que necesitas dinero para algo se te lo van a entregar que a lo mejor incluso de las personas que te gustan a jugar los juegos de azar pues amigo o amiga no te despistes en el mes 4 porque tienes muchas oportunidades de que el dinero vamos te sobre y no te falte por lo menos vamos al mes 5 bueno seguimos con la suerte seguimos con las bendiciones si te das cuenta realmente vas con buen pie te veo seguro de ti mismo y sobre todo alcanzando tus metas y tus sueños vas con esa buena vibra y esa buena energía y hace que realmente todo lo demás fluya a la perfección que mejor momento de que ya que vas bien y estás contento y estás alegre intente solucionar cualquier tema o vayas a por todas porque te va a dar la consistencia y la seguridad para conseguirlo así que no te vengas abajo deja que las cosas fluyan y de esta manera te vas a dar cuenta aries que te veo fenomenal así que a por todas vámonos al mes 6 a junio junio el mes para ti que va a ser el mes de los enamorados si estáis solitos o solita será un mes maravilloso para encontrar a una nueva persona alguien que realmente te dé cariño que te dé amor que te dé dulzura y sobre todo realmente que te comprenda que ya tienes pareja pues te das cuenta que las cosas incluso van a ir muy bien porque va a haber mucho cariño mucho amor para ti incluso si tú eres las personas también que está hacía tiempo que no salías que no tienes muchas amistades algo va a suceder el mes 6 que te va a ayudar realmente a abrir tu nuevo ciclo tu nuevo núcleo para que realmente puedas fluir muchísimo mejor así que no te me despistes aries en el mes 6 si tú eres de las personas que estabas buscando el amor el cariño la comprensión y nuevos amigos y nuevas amistades porque las vas a tener así que venga a seguir al número y al mes 7 en julio bueno prepárate porque para ti en julio va a ser un antes y un después seguramente habrá cosas que quieras realmente dejar en tu vida atrás cosas y situaciones que a lo mejor no te valen que no te sirven que estás cansado o agotado por alguna situación pues qué mejor momento que en julio digas adiós a cualquier circunstancia o persona que ya no nos merezca la pena de esta manera también pues no nos vamos a agobiar no vamos a poner tristes y al revés pues como vamos a tener las cosas mucho más claras tenemos más posibilidades de seguir hacia adelante y avanzar mucho más rápido así que recuerda que dejar todas las cosas malas en el mes 7 en julio de acuerdo vamos al mes 8 agosto te veo asentado ahí sí que empiezas con aquí estoy yo aquí nadie puede conmigo y yo puedo con todas las cosas y situaciones que se le pongan en el camino te veo seguro segura de ti mismo incluso realmente empezando y comenzando cosas nuevas de proyectos nuevos que seguramente se te den como un nuevo proyecto o laboral o de negocio o incluso a lo mejor también alguna algún acuerdo con alguna persona es buen mes también para las relaciones personales derivadas a lo que es los sentimientos ya sea amistad o de parejas con lo cual qué mejor momento de que fluyas y como vas a tener esa buena energía y esa buena actitud te vas a dar cuenta que el mes 8 vas a conquistar algunos corazones así que sigue así vámonos al mes 9 a septiembre septiembre es para ti para todos los que queréis estar embarazados o embarazadas mes perfecto para procrear para abrir los caminos para formar más familia y para que realmente podáis crecer que quieres o que has invertido un dinero anteriormente o que has hecho algún tipo de acuerdo o empresa te vas a dar cuenta de que realmente recoges aquí recogida de dinero de todo lo que has ido sembrando durante estos nueve meses así que qué mejor momento también para que tengas ese buen éxito y que sigas hacia adelante lo único no inviertas dinero es lo único es hora de recoger pero que se nos quede no inviertas vale de esta manera recogerás pero lo que recojas ahí se va a quedar de acuerdo venga vámonos al mes 10 a octubre bueno octubre realmente tienes que tener mucho cuidado con las envidias las energías negativas algunas personas que se nos pueden poner en contra así que tendrás que estar muy pendiente de todas las situaciones que estén a tu alrededor si tú detectas también que alguna persona te está ahí como tirando mala vibra tendrás que retirarte a tiempo vale para que no te caiga ningún peso encima y no te jorobe que ya que vas muy bien que mejor momento también que si además tienes pareja y algo sucede porque esa persona a lo mejor está con otra tercera persona o aparece una tercera persona que quiere entrese la relación tendrás que tener mucha cautela y precaución de esta manera saldrás airoso y si además es de las personas que llevas tiempo sin tener una relación íntima prepárate porque el mes 10 te las va a dar así que sabes también a disfrutarla por supuesto vámonos al mes 11 a noviembre bueno noviembre cambios importantísimos para ti te vas a dar cuenta incluso que lo que en un momento determinado mejor estaba ya un poco cansado estás un poco agotada o agotado incluso a lo mejor cuando lo eres de musculares debido a tensiones que también ha sido acumulando bueno lo que aquí hay que cuidarse un poquito el tema de la espalda los huesos un masajito amigo amiga aries masajitos que no va a venir muy bien y sobre todo para que cambies situaciones recuerda lo que te dije el mes anterior si tú ya detectas que esas personas y tal inmediatamente ya no aguantes más si te han clavado una vez o te han hecho daño una vez pueden hacerlo dos o tres o cuatro de acuerdo así que muy pendiente cambia y verás cómo cambian las energías y vamos a ver cómo acabas en el mes 12 en diciembre aries bueno pues mira vas a acabar con tranquilidad con paz interior con calma con con mucha protección a tu alrededor y te darás cuenta que será un mes de tranquilidad absoluta donde tú además analizarás lo que haya pasado todo durante todo el año pero lo vas a vivir de manera tranquila y relajada así que muchas muchas felicidades el número de la suerte para vosotros este es para que tú lo uses todo el año aries es el número 44 y el color de la suerte que es para todos los signos igual es el color verde este año jugaremos con el color verde que nos va a traer la esperanza la fuerza la fe la sanación y sobre todo realmente el trabajo que también es muy necesario bueno amigos amigas yo espero que estos maravillosos horóscopos anuales para ti aries te hayan encantado si ha sido así dudas de regalarme un like de compartirlo de dejarme tu lindo comentario y si atraviesas un momento no lo dudes mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudar los instagram y twitter como fernandoj coach y no te olvides amigo amiga de dar también el me gusta en la página oficial de facebook en fernandojavier coach espiritual para donde estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación por hoy me despido como yo siempre lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón te mando muchas saludos luz y os veo en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo fernandojavier coach espiritual